Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. La Fuerza Aérea de Pakistán, afirma haber abatido dos aviones militares de la India, en su espacio aéreo. El Ministerio de Relaciones Exteriores Pakistaní, ha confirmado que su país ha llevado a cabo un ataque aéreo en Cachemira. Las aeronaves indias, habrían penetrado en el espacio aéreo pakistaní, como respuesta al ataque aéreo pakistaní, en la Cachemira India. La región de Cachemira es un territorio en disputa, dividido en tres áreas administradas por China, Pakistán y la India, tres potencias nucleares. Helicóptero de la Fuerza Aérea India se estrella en Cachemira y deja tres muertos, aunque no se sabe si tiene que ver con los ataques. India anuncia haber derribado un avión de combate pakistaní, y perdido una aeronave propia. Radio Pakistán, publica primeras imágenes de un piloto indio capturado y herido, tras derribo de aviones. El portavoz militar de Pakistán, afirma que su país, no quiere una guerra con la India. Pakistán prohíbe las películas indias de Bollywood, tras los enfrentamientos militares entre ambos países. Pakistán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos comerciales, en medio de la escalada de tensiones con la India. Erdogan niega afirmaciones de Guaidó, quien alegó que funcionarios venezolanos de alto rango, habían huido a Turquía. Guaidó afirma que ha dejado instrucciones muy claras a seguir, si lo detienen cuando regrese a Venezuela. Moscú acusa a Washington, de buscar un pretexto artificial, para una intervención militar en Venezuela. Venezuela denuncia en la ONU, que los camiones de ayuda humanitaria, contenían, supuestamente, herramientas para fabricar armas. Washington afirma que anunciará más sanciones contra Venezuela. Panamá impide viajar a Venezuela, y deporta, a un periodista español de extrema izquierda, partidario de Maduro, por supuesto apoyo al terrorismo. Botsuana, el país con más elefantes del mundo, se plantea permitir su caza y vender su carne como pienso para mascotas. Polémica en Brasil, porque el ministro de educación, quiere grabar a los estudiantes en los colegios, cantando el himno nacional. Theresa May, propondrá reprasar el Brexit, si el parlamento británico rechaza sus propuestas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, rechaza la renuncia del canciller iraní Javad Zarif, por considerar que va en contra de los intereses del país. Duterte vaticina que la iglesia católica desaparecerá en 25 años, por sus escándalos de abuso sexual. La Cámara Baja de Estados Unidos, aprueba el bloqueo de la emergencia nacional por el muro fronterizo de Trump. Agencia de Estados Unidos, acumula miles de denuncias por abuso sexual, contra menores migrantes. El Pentágono niega que exista una amenaza militar en la frontera con México como sugiere Trump, pero pide reforzarla igualmente. Agreden en su domicilio al gran rabino de Israel, Gabriel Davidovich, en un ataque presumiblemente antisemita, enviándolo al hospital. La cadena NBC, revela que Trump dio el visto bueno para un agresivo ciberataque contra Rusia. Juez australiano, revoca la fianza al cardenal George Pell, culpable de pederastia. La policía sugiere que hackers estarían detrás del macabro juego Viral Momo, y lo utilizan para robar información. Detectan en YouTube Kips, un video con instrucciones para suicidarse, destinado a menores. Se estrella en Nepal el helicóptero en el que viajaba el ministro de Cultura y Turismo, muriendo los 7 ocupantes. Al menos 20 muertos y 40 heridos, al incendiarse un tren en Egipto. Alertan de una intensa tormenta solar que azotará la tierra durante varios días. Estudio concluye que Japón sufrirá un terremoto de magnitud 7 u 8 con casi toda seguridad, en las próximas décadas. Activan protocolo de atentado terrorista en España, que paraliza tráfico ferroviario, al hallar una piña con clavos en las vías, que era un conjuro mágico de amor. Se hace viral en las redes, el sprint del traductor de Kim Jong-un, que quedó rezagado en su visita a Vietnam. Le llueven demandas y críticas al pastor cristiano, que afirmó haber resucitado a un hombre en Sudáfrica. La ridícula afirmación del pastor, ha generado una lluvia de burlas e imitaciones de milagros en las redes, en clave de humor. Un hombre se autoproclama presidente de Colombia en clave de humor, y afirma que declarará la paz en el país. Un paciente ruso, con un cuchillo clavado en la espalda, sale andando del hospital, porque quería fumar. El personal del hospital solo consiguió convencerle de que volviera al quirófano, cuando le informaron que podía morir en cualquier momento. El personal del hospital solo consiguió convencerle de que volviera al quirófano, cuando le informaron que podía morir en el país.